Bueno, vamos a dar inicio ya a este evento, ya se encuentra por aquí, señor presidente, del municipio, en donde el día de hoy, el día de hoy nos acompañan aquí sus autoridades, gracias, nos acompaña por supuesto el maestro Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal de Izmiquilpan, bienvenido. También nos acompaña su esposa, la señora Rosarelli Hernández Huerta, presidenta del sistema DIF municipal, bienvenida, gracias. El ingeniero Fernando López Toledo, gerente del programa de abasto social de Liconza, también está presente. También está en representación del programa de desarrollo humano oportunidades, el licenciado Óscar Nava Silva, bienvenido. Las autoridades municipales también se hacen presentes, se encuentra con nosotros el secretario municipal, el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, muchas gracias por acompañarnos. El licenciado Juan Carlos Torres Barrera, secretario de desarrollo social del municipio. Y por supuesto también están las autoridades de aquí mismo, de Dios Padre, quienes a través del municipio y a través de ustedes mismos, son quienes gestionaron ante Liconza, ante sus autoridades, la apertura de esta lechería y le dieron seguimiento. Para ello sí pido un fuerte aplauso para el señor Antonio Espíndola Ceredo, representante de la Comisión de Obras. Y también las demás autoridades de aquí de la Comunidad de Dios Padre. Bien, a continuación, pues vamos a pedir al señor presidente, al maestro Cipriano Chárez Pedraza, nos haga favor de dirigir un mensaje aquí a los beneficiarios de esta lechería. Gracias, vecinos y vecinas de la Comunidad de Dios Padre. Gracias por la invitación y muchas felicidades por este gran logro que han tenido a través del trabajo de gestión del señor Antonio Espíndola. Muchas felicidades, de verdad que ese esfuerzo que están realizando a favor de su comunidad va a dejar mucha huella seguramente en beneficio de la propia comunidad. Asimismo, quiero agradecerle al ingeniero Fernando López por este apoyo que está brindando como responsable del programa de abasto social de Liconza en el estado de Hidalgo. Bienvenido a Ixmiquilpan. Gracias por la apertura también de este nuevo expendio de leche para las familias Ixmiquilpenses. Muy amable por este gran apoyo. Muchas felicidades a todos, a todas las personas de familia que van a ser beneficiadas. Son ciento diecinueve familias que van a ser beneficiadas y por supuesto la presidencia municipal que por la espera que tuvieron que hacer ya que estábamos trabajando ahí en la presidencia. Vamos a donar las primeras tarjetitas que traemos el día de hoy. Muchas gracias por todo. Bienvenido a todas las autoridades de aquí a Ixmiquilpan. tres. uno. Gracias. Gracias. Gracias por mi respuesta. Lo que ahora falta a todos los de sus padres se pega también simbólicamente en la leche. ¿A verdad? Una beneficiaria. ¿Vos pagamos a la lente de sus padres? No, 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 no. Que no nos pidan una de las dos. A la primera madrina. Mucho. Ok, una corra, entonces, a la jueza de tres, le dimos, ¡ah, la vio! Un aplauso. Un aplauso. Gracias. Felicidades. Párenle, pásenle. Gracias. Felicidades. Felicidades. Si no sonríe, no es toque nada, ¿eh? Gracias. Padra, que lo hicimos. Com 올라. Gracias a ellos. Gracias. Ahora vemos los tíos de la casa. Ya acabas de tenerla. Aquí ya lo voy. Aquí ya lo voy. Chiquitos, buenos días. Ya le han dado puertas, ¿verdad? No. Para vos, me dicen no. La vaca es la mano. La vaca es la mano. La vaca es la vaca. La vaca es la vaca. No, 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 no. No, 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 no. La vaca es la vaca. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se quiere conmigo? Sí. Gracias.